Hola como estan, bienvenidos a mi canal nuevamente Yo soy David, para mis nuevos suscriptores que han llegado, mi nombre es David Alegria Y aquí hablamos de tecnología, oh, algo que les queria decir Diganme si el canal quiere que se quede solo en tecnología o que esté la programación configurada así como en la descripción Si se quede solo en tecnología, tal vez una vez al mes trataré de subirle un video que no sea de tecnología Pero, díganme ustedes, ok Pero bueno, de que vamos a venir a hablar ahora Hoy vamos a venir a hablar del rotor de voiceover Y no se, porque voiceover se escucha bien despacito Estoy usando la función de grabación de pantalla que traía iOS 11 Pero bueno, bueno Y antes que nada les digo que, no se si voy a poder editar Porque mi editor de iMovie no agarra Me edita todo, pero me lo edita sin audio Así es Me lo edita todo sin audio Así es Y no, yo quiero que me lo edite con audio Pero si alguno de ustedes sabe sobre eso de iMovie Como ponerle audio A los videos, porque me los edita mudo Díganme en los comentarios por favor Pero bueno, comencemos Bueno, hoy vamos a hablar del rotor Que es el rotor Es funciones rápidas que te permiten Te permiten Controlar todo Por ejemplo Vamos a ver una demostración Justa laques de su вокруг Otra vez A la intención Actualidad A ladernica Queουν Oigan 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 Controlar todo Oigan 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 Bueno pues, ¿Cómo vamos a hacer para configurar el rotor? Fácil, vamos a configuración. General, accesibilidad, voiceover, voz. Aquí es rotor. Aquí nos aparecen muchas cosas, nos aparecen. Caractere, para deletear algo que nosotros no sabemos cómo se escribe. Palabra. Selección de texto es por si estamos en una página que no esté en español y solo seleccionamos donde diga selección de texto. Vamos a copiar y pegar. Y listo, nos traduce, espero que tengamos un traducto. La velocidad de web. Habla para el voiceover. Puntuación para que el voiceover nos lea por puntuaciones. Y esta función está en verbosidad también. Sonido para el sonido de voiceover. Si nosotros queremos, por ejemplo, yo que sé, seleccionar algún elemento de rotor, algún elemento, eso lo damos. Yo voy a seleccionar ingreso de braille. Bueno, pues eso y yo todo lo que tengo seleccionado. Y cómo se va a usar el rotor. Pero se sale, bueno. Para usar el rotor, ponemos un dedo en la pantalla. Y después otro. Deslizamos hasta que hagamos este sonido. Bueno. Ahí ya está. Pero bueno. Vamos a ver para qué sirven las diferentes funciones del rotor. Contenedores para contenedores. Ingreso de braille. Ingresos de braille. Ingresos de idioma. Para los idiomas de voiceover. Esto lo vamos a ver en la siguiente parte. Porque este video se va a dividir en dos partes. Indicaciones para que el voiceover le vaya dando indicaciones. Por ejemplo, si... Por ejemplo, que lo diga. Safari, puse dos veces para abrir o toco dos veces para abrir. Safari, toca dos veces para abrir. A mí me gusta más con las indicaciones. Pero hay decisión de ustedes. Sonido es para los señores de voiceover. Oigan. La puntuación es para que nos vaya leyendo... No sé. Si lo ponemos en ninguna, nos va a leer algo raro. Y si lo ponemos en toda la puntuación, igual algo raro. Volumen para el volumen de voiceover. Creo que hay más 90%, 100%. Van a ver. Así lo tengo yo. Velocidad de lectura en voz alta. Esto sirve para que... Si nosotros no entendemos o queremos bajar la velocidad, digo. Podemos bajarla o subirla desechando un dedo hacia arriba y hacia abajo. Van a ver. Para palabras. Es para lo mismo. Para palabras. Para que nos lea por palabras. Para que nos deletree algo. Por ejemplo, si no sabemos cómo es escribir algo. Solo... Deleidamos hacia abajo. Y acciones. Para que nosotros podamos... Activar el modo de edición. O... Igual... Manteniendo pulsado. Por ejemplo, si vamos a eliminar una aplicación. Y... Eso es todo lo que trae el rotor. Bueno pues. Esto ha sido todo. Pero antes vamos con los saludos. Uno. John... Baldy... Dos. Este nombre es inglés. Dos. Hasmin y Sherry Biel. Tres. Aliblo Box. Cuatro. Elba Torres. Y... Otro. O... Cinco creo. No me acuerdo del número cinco. Pero... Se lo... Si hay otro. Se lo estaré fijando en el comentario. Al que no les saludar. ¿Ok? Pero bueno. Esto ha sido todo. Si les ha gustado. Deja tu like. Y suscríbete. Puedes compartir este video. Dar me gusta. Comentar. Hacer sugerencias. Y... Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Cinco. Cinco. No molesta. Orienta. Carga. Grabando. Graba. Carga de la batería. Treinta y nueve por ciento. No. No. Retro. Repe. No. Volu. Lupi. Lámpara. Tempor. Cal. Cámara. Seleccionado. Grabación de pantalla. Botón. C. Cámara. Facebook. Detener. Audio. Audio del micrófono. Sí. Gracias.